Y ya se reventó el columpio donde se columpiaba Y se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido pavido navido donde está su esposa navida Componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido La cica del pavido navido, el cordón del chorón de Y arriba Vicente Guerrero viejo Orgullosamente de la raza Así se le zapatea como en el rancho Y el que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buenas tía, buen caballo, buenas patas pa' correr Bienvenido pavido navido donde está su esposa navida Componiéndose el vestido, arreglándose el peinávido La cica del pavido navido, el cordón del chorón de Y son los primos, oigan Gracias Complaciendo con cabra los éxitos por ustedes La que sigue Primo Javi